Bueno, la verdad es que me sorprendió gratamente esta candidatura de una persona latina a la Moazá de una ciudad tan linda como Naría. Yo sé que no es argentina ni de San Lorenzo, pero no importa, igual es buena chica. Así que en esta ocasión, le mando mis bendiciones por el Año Nuevo Judío. Hace muchos años, junto con la gracia del Señor, yo también tomé los votos, y por eso sé lo que les digo. Así que en octubre, voten a Irena la Moazá de una haría. Un voto que realmente vale la pena. Y esto es Palabra Santa.